qué tal amigos en facebook cómo vamos a restaurar el sistema operativo a punto fábrica en un equipo lenovo simple hay dos funciones bueno dos tipos de función que suelen tener estos equipos la primera es un botón clásico medio hundido que solamente podemos presionarlo haciendo uso de un clip ahora en los nuevos modelos ya no es necesario hacer eso viene en el costado junto al botón del encendido un botón más pequeño aquí lo podemos ver presionamos de este botón y el equipo se enciende como acaban de ver se enciende y aquí está va a iniciar en el modo de bueno en el menú de inicio y nos va a permitir seleccionar el system recovery al seleccionarlo y darle enter nos va a permitir el nos va a dar acceso al modo de recovery y por ende restaurar el sistema operativo de este computador a punto de fábrica así que ya sabes cómo hacerlo con este equipo de lenovo simplemente presiones de este botoncito pequeño que por cierto tiene un signo como de audífonos en realidad no son audífonos es una flechita como la pueden ver es una flechita que está curva hacia la izquierda que indica restaurar presionas ahí se enciende automáticamente el equipo se muestra el menú selecciona system recovery y procedes con el proceso habitual del restore ojalá te haya gustado este pequeño tip hasta una próxima oportunidad